En México, la mayoría de los alimentos pueden provocar acidez. Te presentamos el nuevo Gaviscón. Gaviscón refresca y alivia el ardor en forma instantánea, gracias a su exclusiva barrera protectora, que te permite seguir disfrutando de tu vida sin ningún malestar. Como profesional de la salud, uso y recomiendo el nuevo Gaviscón. Gaviscón, el alivio que puedes sentir al instante.